Hola, soy Celeste. Acabamos de terminar el partido y la verdad es una experiencia muy buena. Salimos de nuestro país, Honduras, y la verdad estamos muy satisfechas del trabajo que estamos realizando. No tenemos mucho tiempo practicando ese deporte, pero sí considero que hemos dado lo mejor de nosotras hasta ahora y esperamos seguir dándolo. Así que esperamos el apoyo, así como hasta ahora se ha realizado. Una de las regularidades que tienen ustedes es que han guerreado, han peleado todos los partidos, han viajado todos en la cancha. Sí, la verdad, como les digo, es para nosotras un privilegio estar luchando, como todos queremos ganar, pero como en todo deporte hay pérdidas, hay ganancias y la verdad es que ahora no hemos obtenido lo que queremos, pero ahí vamos luchando. ¿Qué este tipo de torneos hace que tengan ustedes el roce, la competencia, para ir acortando esa diferencia con los otros países que tienen más tiempo jugando? Sí, la verdad, comprendemos que los deportes de conjunto son muy diferentes a los deportes de una persona. Entonces aquí se sacrifica más la persona y hasta ahora creo que en lo personal me acabo de lesionar más mi rodilla y ahí vamos, dándolo mejor. Bueno, recuperarse porque mañana todavía tiene... Sí, todavía, así es. Bueno, muchísimas gracias. Ok.